Más de lo mismo, sin duda, que venimos viviendo hace ya casi cuatro años con este gobierno y es que no escucha, no dialoga, impone y ha impuesto este decreto con todas las falencias que se le han demostrado, que escucharon todos los diputados presentes en la reunión que hubo en la legislatura, reunión totalmente inconducente porque se hizo con la comisión de trabajo a la que no se dio participación, como no va a tener participación el Ministerio de Trabajo en lo que hace a la implementación, porque está en cabeza del Ministerio de Hacienda, no se logró modificar ni una coma el decreto, sigue siendo discriminatorio de un montón de sectores y fundamentalmente lleno de imprecisiones, lleno de requisitos que difícilmente se han alcanzado por más que un puñado de trabajadores. Nosotros queremos ver 5.800 decretos de pase a planta, realmente nos congratularía que así fuera, pero con las exigencias que tiene el decreto, es altamente improbable que se superen los 1.000 casos y si a eso le sumamos que no está la reglamentación y la reglamentación va a establecer seguramente trámites burocráticos que en el caso de la ley anterior aún no culminan, después de 5 años, realmente es muy desalentador para los que tienen esta legítima aspiración de pasar a planta.